Dios le bendiga, quiero saludar a todos mis hermanos en el distrito número 31, a nuestro supervisor, hermano Carlos Mosquera, también a mi amado pastor, el hermano Rubén, y bueno, prefítero, también Gabriel Sandoval, gloria a Dios, amigo, al secre, en el nombre de Jesús, quiero saludarles, y también a nuestro director de finanzas, amigo y pana, como digo yo, John Ceter, al fiscal distrital, y bueno, a todos los pastores, saludarles de una manera muy, muy especial a sus esposas, a sus familias, a cada congregación, y bueno, también especialmente al coordinador distrital de este precioso distrito 31, el hermano Felipe, quiero saludarle a él, a su familia, gloria a Dios, y bueno, a cada coordinador local de misiones extranjeras, decirles cuánto les amamos, y bueno, decirles los contentos que está este servidor, este misionero, Juan Carlos Soto, por la gracia y la misericordia de Dios, juntamente con mi esposa Yamilé, estamos acá en el país de Guinea Ecuatorial, en el África, gloria al Señor, bueno, vinimos desde el distrito 25, Dios nos ha dado este honor, este privilegio, de servir en las misiones, y bueno, nuestro viaje fue de Cali a Panamá, Panamá, fuimos a Brasil, Brasil a Etiopía, y Etiopía a Gabón, África, y de Gabón, África a Guinea Ecuatorial, salimos el viernes de Colombia y llegamos aquí el lunes, hermanos, pero ya ustedes por ahí de pronto, por las redes sociales, vieron la bienvenida que nos hicieron los hermanos, con baile, con gozo, con alegría, como es el africano, gloria al Señor, puro corazón, puro sentimiento, y bueno, aquí les presento un poco la congregación, más o menos hay unos 30 hermanos bautizados, de los cuales Dios me ha permitido bautizar cuatro ya, gloria a Dios, estamos, ahorita tenemos un instituto bíblico, que lo iniciamos recientemente, hace unos 15 días, y todos, todos están viniendo a estudiar, a capacitarnos, en la meditación, en la enseñanza, porque oirá el sabio, y aumentará el saber, bueno, nos reunimos con unos 20 niños, o 30, así que ya hemos tenido cultos casi con 70, hermanos, ya inclusive nos hacen falta algunas sillas, mirar como Dios, nos ha venido, dando tanta, tanta bendición, y hacer la obra de Dios, de servirle a nuestro Dios, agradecer a ustedes, de verdad, por sus aportes, por las ofrendas, por esos cada promotor local, que se esmera, que ayuda, gloria a Dios, que ora, a favor de cada misionero, en el mundo entero, gloria a Dios, agradecerles, que Dios les bendiga, por estar pendiente, gloria a Dios, mi pastor Felipe me llamó, y mi hijo Juan Carlitos, mi pastor, mi misionero, mándenme ese video, le dije, claro que sí, vamos a estar en taller, ahora en enero, en los líderes, de aquí, el distrito 31, y para mí es un honor, de verdad, dirigirme a ustedes, para que, para que, siempre, amemos a Dios, y a su obra, así que, mucha oración, por Guinea Ecuatorial África, mucha oración, le rogamos, por todas las misiones, en cada país, gloria al Señor, por cada una de nuestras familias, y bueno, pa'lante, hoy el misionero soy yo, mañana el misionero es usted, mañana el misionero sos vos, gloria al Señor, pero bueno, desde ya, ya hacemos misiones, en el barrio, en el colegio, en la casa, gloria a Dios, ahí en cada congregación, ya hacemos misiones, mandarles un abrazo, que Dios les bendiga, que tengan excelente taller, que Dios me les continúe bendiciendo, y no olviden que el África les ama a ustedes, saludos de cada hermano, de aquí, del continente africano, les mandamos muchos saludos, Guinea Ecuatorial es el único país en África, que habla español, como su idioma oficial, y bueno, también tiene sus lenguas de las tribus, aquí se habla mucho el fan, para decir gracias, se dice, aquí va, gracias, o para decir hola, se dice, ambola, ambolo, así se dice, hola, gloria a Dios, y ahí voy aprendiendo un poquito, y bueno, estamos muy, muy felices, como les cuento, y bueno, África es para Cristo, Guinea Ecuatorial es para Cristo, vivimos en una isla, ya ustedes podrán notar el calor, estamos creo que a más de 30 grados, y vivimos en una isla que se llama Malabo, es la capital, y la zona continental, ya hay otras ciudades, como Bata, y bueno, otras ciudades, no hemos llegado allá todavía, el objetivo es, que esta iglesia que ustedes ven aquí, crezca, gloria a Dios, que Dios nos capacite, que nos llene, que nos dé valor, gloria a Dios, que nos dé la inteligencia, la sabiduría, para salir a otras ciudades, a establecer obras, y que el evangelio, que el evangelio se, se, se siga, siga creciendo en esta preciosa, y hermosa nación africana, hermanos, un abrazo, que Dios les bendiga, les amamos, y logamos las oraciones, en el nombre del Señor Jesús, muchas bendiciones, les amamos mucho, como misioneros, tenemos una misión, queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de amor.